Bien, estamos en el día 778 del gobierno de Danilo Medina Sánchez Y agradecemos a Quiterio su revista Resumen Turístico, la magnífica publicación de SICOM También agradecemos la invitación que nos extiende La Asociación Dominicana de Avicultura tiene el placer de invitar al acto formal del Día del Avicultor Jueves 16, pasado mañana en la Hacienda Cabrera de La Vega 2.500 pesos el derecho a asistir Ahí está nuestra invitación número 82 Bien, señores, tenemos algunas cosas que son efectos del ciclón batatero Que pasó por aquí en hospitales y en política El caso de Félix Bautista y el caso de ¿Alta Gracia Guzmán? Alta Gracia Guzmán y Freddy Hidalgo Hay que hacer notar que no nos podemos descuidar Da la sensación de que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida No existe y da la sensación de que terminó el proceso de la chiquincuía Nada de eso es cierto Tenemos ambas enfermedades que una la hemos ido reduciendo Que es la chiquincuía Pero hay mucha Sobre todo los efectos secundarios Y hay mucha gente que todavía se queja de dolores en su cuerpo Y hay que recordar que así como una gripe invalida Cualquier dolor invalida Reduce la capacidad de rendimiento y de trabajo Hasta de entretenimiento Tú vas a la fiesta No, yo no me siento bien Te me siento con dolores en el cuerpo Entonces El asunto del VIH es más serio Se está dejando de proteger mucha gente Y tenemos también el problema De que no nos están haciendo caso Porque a nosotros no nos hacen caso Pero estamos dejando abierta la frontera Mientras en los aeropuertos Da la sensación que estamos en la NASA Mucho cuidado en el frente Y estamos dejando la espalda descubierta Pero así es que tiene que ser Hay una Unas declaraciones que hiciera la revista Y ahora sextas el ministro de Obras públicas Cuando nos contó Que una de las obras Más emblemáticas de este gobierno Que se sienten bien Es La obra de La autopista del coral La autopista del coral Arranca En Santo Domínio En Boca Chica Y termina En Está ahora mismo Por Ubero Alto Llegando ya Más allá de De Bávaro Posiblemente hay un plan De llevar eso Hasta Miches Sin embargo Nosotros queremos decirle Que Sabiendo las limitaciones Hay otro elemento Que sin dejar que Todo ese turista Todo ese turismo Llegue a Santo Domingo En poco tiempo También hay que recordar Que El campo necesita Vías de comunicación Usted no hace nada Con producir Si no puede transportar Sus productos En poco tiempo Y en buenas Buenas calidades En A los centros De consumo Esa autopista De circunvalación De La ciudad De Santo Domingo Así como Caminos vecinales Y algunos lugares Que están lejanos De personas Que han invertido Mucho dinero En fincas Alejadas De los centros De consumo Sobre todo Empresas Que exportan Hay que Hacerles Sus días De la misma Forma Que se le construyen Al turismo Al turismo Le hacen Toda la infraestructura Y está bien Porque Los hoteles Lo pone El sector Privado Y las vías De acceso El gobierno La finca Las pone El sector Privado Y las vías De acceso El gobierno Yo creo Que Los lugares Más lejanos Que nos quedan Son las provincias De Liaspiña Hondovalle Pedernales La línea De restauración Loma De Cabrera Bánica Todas Esas Vías Hay que Construirlas Pero Uno sabe Que el mantenimiento Solamente Consume El presupuesto Pero Como los gobiernos A veces Se salen Un poquito Del presupuesto Deben atender Eso No será Doctor Que quizá Priorizan Más Las zonas Donde más votos Se consiguen No Realmente Existe Una prioridad Y es Que no es Un secreto Que los gobiernos Le dan prioridad A las obras Que cuestan Mucho Si tienen Que elegir Entre mil Kilómetros De caminos Vecinales Y una autopista Asfaltada Millonaria Entonces Le dan Privilegio Que cuente 6 millones De dólares Por kilómetro Aunque sea corta Sí Pero el problema Es que así Los contratistas Que todo el mundo Sabe Que es negocio Porque el que niegue Eso Está negando Una realidad Entonces Se van Porque imagínate Tú Te dan a ti 10 kilómetros Para que le bajen Los aguacates A A los productores De cambita Entonces Le pasan Un gredar Un rodillo Y Bajan Un mes El El aguacate A los tres días Cae un aguacero Y se lleva Porque los caminos Si tú no lo asfaltas Se van Aunque lo hagas De lo que tú quieras Aunque lo hagas De cualquier cosa Si lo hagas De tosca Y lo hagas De material Entonces Cuestan Mucho Pero lo que hay Es que mantenerlo Todo el tiempo 24 horas 7 días 365 días Pero ahora Los gobiernos No compran equipo Contratan Todo Eso es Entonces Esas vías De turismo Son buenas Pero la del agro Tienen que venir Y tenemos Que prepararnos Para Comenzar A Eh Producir Nuestra comida Eso hay que hacerlo El tema De los hospitales Nosotros lo hemos tratado Y decimos Que hay muchas cosas Que aquí en este país Hay muchos catedráticos Profesores Suma Culaude En todo Y nosotros Queremos decir La revista No es Suma Culaude En nada Pero Hay algunas cosas Que por razones Específicas Nosotros conocemos Le vamos a decir Que vimos La toma de posesión De Tati Guzmán Tati fue ministra Y sabe perfectamente Lo que hay que hacer En Salud pública Salud pública Y Tati sabe Cuál es el problema Principal Los problemas Principales Hoy Hoy Son presupuestarios Y de recursos humanos Que se quiten de la cabeza La vocación Que se quiten de la cabeza Todo Es trabajo Y recursos Los recursos Los manejan Los administradores Y los administradores La única forma De resolverlo Es Quitándolo A todos A los buenos Y a los malos Tienen que cambiar Toda la administración Hospitalaria ¿Usted considera Que es un paso importante Y debaratarle Esa estructura Que tienen de proveedores? Es que eso Ellos están manejando A los directores Ellos están manejando A los directores Entonces Esos administradores Manejan el personal Y el dinero ¿Quién ¿Quién recibe A los visitadores En los hospitales públicos? No Esos visitan A los médicos Eso no tiene nada que ver Con lo que estamos hablando Pero Ok El administrador Recibe el presupuesto En el pasado Recibía Un 60% De promesas De medicina El otro 40% Lo compraban Se lo quitaron Se lo quitaron Ahora reciben Solamente Lo del gasoil Lo de administración Las cosas que no son Medicina Que en hospitales Hay mucho Entonces Esos señores No son Los que Ese trabajo No lo hacen Los directores Lo hacen Los administradores Y los presupuestos De los hospitales Son enormes La solución es Cambiar O rotar Los administradores Número dos Volver a la cuota De recuperación Que fue demagógica Y tercero Parar Las benditas Remodelaciones ¿Por qué la gente No va A los centros De atención primaria Cuando una gente Va a un centro De atención primaria Y le dicen Usted necesita Esta radiografía Ah tiene que ir Al hospital Usted necesita Esta batería De análisis Ah tiene que ir Al hospital Entonces el hombre Va al hospital Si lo están Mandando al hospital Se va al hospital Tienen que equipar Esas clínicas De atención primaria Con imágenes Y laboratorios Pero Eso no lo entiende El comité político Del partido De la liberación Dominicana No lo entiende Lo que le estamos diciendo Y No está Dentro de los presupuestos Salud Es un problema La situación De los hospitales Del país Es de administración Y la otra cosa Fíjense como Pedro Sims Se engrifa Y dice Si me tocan Los muchachos De la asociación Tenemos un problema Pedro Pedro Que cumplan Los horarios Pedro Que dejen El pluriempleo Que hagan Horarios De fin de semana Que tú encuentres Un especialista En un hospital Viernes Sábados Y domingos Y deja De estar De demagogo Tú sabes Cuál es el problema Porque Pedro Sims No es tan joven Como luce Él conoce El problema Y sabe De lo que estamos Hablando No se trata De votar Tres gente Para resolver Un problema Eso lo está Eso lo está Manejando La política Del PL La política Y la política No puede Decidir La salud Bueno Otra cosa Y es Que En estos días Se le está cargando Mucho el dado A la sociedad A la sociedad Civil Y a Montalvo Y a Domínguez Brito Yo quiero decirle A Feli Bautita A Feli Bautita Y a Leonel Fernández Algo A ver si ellos Recapacitan Leonel es un maestro De las comunicaciones Es quizá El dominicano Que mejor maneja Las comunicaciones Aquí Y yo le quiero decir Doctor Dígale a su muchachito Que lo importante No es la realidad Sino la percepción ¿Qué es lo que La gente percibe? La gente percibe Doctor Que usted Cogió a un muchachito Sastre Que se graduó De Ingeniero civil Le dio Todas las obras Del estado Cuando vio Que el rancho Se le estaba ardiendo Lo hizo Senador Para que no lo toquen Esa es la percepción Que hay Y Feli Tiene que entender Que si él No sale A defenderse Que se puede defender Porque él puede Venir ahora mismo A la televisión Enseñar Mire Lo que pasó Fue la siguiente Que yo me saqué 15 veces El premio mayor Y ya Se sacó 15 veces El premio mayor O 20 veces Pero Usted no puede decir Que el grupo Que dirige Feli Es tan poderoso Como Los grupos económicos Tradicionales Si Feli Si Feli No se defiende Y que me entienda Porque yo lo conozco Nosotros no somos En llaves Somos conocidos Que si él No se defiende Se va a convertir En el corrupto Del siglo 21 No importa Que lo sea O no Si no se defiende Va a ser El corrupto De este siglo Entonces El señor Feli Bautista Y Domínguez Brito Que tiene apoyo Extranjero Y apoyo local Tanto de empresarios Como de Tanto de empresarios Como de Como de representante De la sociedad civil Va ese señor A aprovecharse Miren Nosotros vimos En que Bajo que Pérdicamento Él coge Un grupo De subcontratistas Porque las obras Que Leonel hizo No la hizo Feli El contrató Entonces Cogieron los subcontratistas Y le confiscaron Todos sus bienes No lo confiscaron Realmente Pero ¿Quién va a hacer Un negocio Con esa gente Ahora mismo? Si ya están señalados Con sus obras Esta, esta, esta Aquella, la otra Se la han señalado Y entonces Eso ha provocado Un caos Hay una palabra Que yo no quiero usar Pero se están evacuando Están tomando Antidiarréico Todo el equipo De Leonel Ayer yo vi A A Luis Manuel Bonetti Hablar ahí En la rueda De prensa Del escogido Se sostiene Así Del Podium Porque no sabe Con qué le puede salir Alguien No Porque tiene que estar Las rodillas Temblándole Ajá Entonces Así Domínguez Brito Le dejaron Le dejaron El país Afaltado Que en un momento Dado Le dejó La infraestructura Que institucionalicen Entonces Para ganar Cuarto Había que hacer Obra Antonio Guzmán Cuando llegó Yo recuerdo Perfectamente Que dice Aquí no se va A dar por ciento Al año Dijo Hágame una cosa A los militares Que cojan El diez por ciento Pero no cojan Más de ahí Porque es que es Imposible parar El picoteo Eso Nosotros queremos Queríamos decir eso Quizá En otro momento Uno hable más Hay que darle Seguimiento A dos cosas A las palabras Del Nobel De la De economía El Nobel De economía Ahí están relajando Ya diciendo Que Que el Nobel De economía Le quitó El premio A Félix Debió Parece que se lo quitó Le estoy diciendo A Félix Y que le dé Seguimiento Y la otra Es lo que dice Que las empresas Monopólicas En el mundo Tomen en cuenta A la gente Eso lo vamos a ver En otro programa Y el sínodo De obispos De la iglesia católica Hay que darle Seguimiento Porque cogieron Lo de los homosexuales Solamente No cogieron Lo del matrimonio El matrimonio Donde habla De 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 los divorciados Están hablando De conclusiones Preliminares Con respecto A que Una gente Que por su condición De divorciado Esté privado Del acceso A los sacramentos No Debe estar Necesariamente Alejado De la iglesia Nosotros también Vamos a hablar Porque La iglesia es sabia La iglesia Esa tiene todo Esa tiene todo eso Resuelto Terminando con Feli Le quiero decir Que no se lleve De sus compañeros Senadores La mayoría De esos senadores ¿Tú sabes Cómo le dicen A Feli Cómo le dicen Papá Así Así es que le dicen Senadores Senadores En campaña Cuando necesitan Subir la popularidad En base a obras Tuvieron que No señor En cosa que Él le hizo la sobra Y le dio cuarto Para su campaña Dinero Si se los hizo Senador Eso no tiene Eso no es un secreto Nadie lo va a responder Nadie lo va a responder Naturalmente No a todos ¿Oíste? No a todos Señores Tenemos energía Hay una situación Con Con Freddy Hidalgo Y es que es el segundo Candidato a senador Que se va Del cargo Y desaparece el candidato Luis Ramón Rodríguez Y Freddy Hidalgo Iban a ser senadores Uno de Mao Y otro de Costa Pero ya desgraciadamente Pidieron excusas Porque con el presupuesto De salud Y de agricultura Ya no tiene Y yo le quiero decir Una cosa Yo creo que ellos Deben mantener Sus aspiraciones Porque Ellos salieron Bastante bien Del cargo Freddy Hidalgo Todo el mundo Sabe que no fue El culpable De lo que pasó Porque ahora Es muy bueno Hacer Leña del árbol Caído No fue el culpable De lo que pasó Y puede ganar Una senaduría En Cotuí Y Luis Ramón Rodríguez Puede ganar Una senaduría En Valverde Lo que pasa Que cuesta Y es mejor Cogerlo del ministerio ¿En qué? En base al trabajo Que hacen Desde su cartera Ellos pueden promoverse Hay una caricatura Hoy De De El periódico Diario Libre Que dice Que Miguel No se ríe Señores Es que ese Miguel Se ríe Lo que parece Que llora Lo que le pasa A Miguel Vargas Que él no es Una persona Primero la cosa No está para reírse Eso es lo primero No No se ve bien Que un candidato Presencial Se ande riendo Que esto no es Un momento Para reírse Entonces yo saludo Que él no se esté riendo ¿Está bien? No, claro Mire, pero Dice que Ahí la tengo la caricatura Doctor Porque es que Realmente Si la cosa Si ese es un semblante No No hay por qué cambiarlo La gente debe aceptarlo así No, yo creo que Es mejor que lo vean Que se parece a Omar Sharif Que le conviene Como la campaña De cuando él tenía la ficha De la candidatura Para el síndico de la capital Exactamente Ese mismo Bueno Hay otro asunto Para terminar Y es que las personas Antes no demandaban Porque sabían Que cualquier cosa Que iba a la justicia No iban a tener éxito Si era en contra Del grupo de Leonel Con esto Se rompe también La posibilidad Y tú verás La cantidad de demandas Que van a llegar ahora Porque confían En que Dominguez Rito le va a partir La psiquetrilla O quizás confían En que mediante saturación Se puede reducir La capacidad De atajar De las altas cortes Ok A la gente de Santiago A la justicia De Santiago Completa Ministerios públicos Y jueces Que tienen el juicio Del hijo De Ernesto Fadul Que por favor Apliquen la ley No le estamos pidiendo Privilegio Cometieron un exceso De poder Dándole un año A ese joven Que apliquen la ley Que le dieron Tres meses Para aportar Nuevas pruebas Y vinieron Y vinieron con Las mismas pruebas Tres meses Que apliquen La ley Y que no No hagan venganza Contra el papá Que marineros Somos Y en el mar Navegamos Vamos a Recordarles a ustedes Que Dicloplex Forte Es el producto Que nos referíamos Con respecto A las secuelas De la chikungunya Sig